El Viernes Santo, el tiempo en San Sebastián, ninguna sorpresa, va a seguir igual, tiempo más soleado, hasta la última hora que puede que con el viento de un poquito de viento norte, pero en ningún caso viento fuerte ni viento que nos va a preocupar, puede que entre alguna nube baja del mar, pero bueno, tiempo soleado, temperaturas que seguirán la misma tónica por alrededor de los 20 durante el día, 10 un poquito más durante la noche, otro día agradable en San Sebastián, con todo aprovechable.